De verdad pues que nos sentimos muy afectados con esta obra, pues porque ha disminuido mucho las ventas, pues porque las personas están acostumbradas a que llegaban con su moto, su carro, a cada lado que va el parqueadero y se estacionaban fácil, pero ya no, ya las personas dicen que les da pereza venir a buscar lo que necesitan porque tienen que dejar las motos lejos o los carros, entonces de verdad sí muy perjudicados pues esa problemática de verdad que afecta no solamente a las personas que vienen a comprar, sino a nosotros como comerciantes porque pues no hay dinero, no hay dinero para pagar pues todos los gastos, entonces pues de verdad nos gustaría mucho pues que el doctor, el señor alcalde, pues nos ayudara para que estas obras no se vayan a tanto tiempo, dicen que las van a entregar en diciembre, otros dicen que no alcanzan en diciembre a entregar las obras, entonces pues sí muy muy afectados con esto y que bueno pues que el señor alcalde se ponga la mano en el corazón y que nos ayude pues a todos los comerciantes que estamos tan afectados en estas obras que están realizando. Seguimos con los comerciantes de la Carrera Quinta aquí en la ciudad de Cartago, se vienen desarrollando estas obras, Mujer, Traki, ¿qué tanto ha afectado el desarrollo de estas obras a las ventas en este almacén? Bastante, la disminución del público en las taquillas y pues acá en Traki más que todo ha disminuido bastante, 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 el paso vehicular está fatal. Y nos afecta muchísimo porque se vuelve esto muy solo, ya los clientes casi no pasan por estos lados y fuera de eso por el tráfico, ya las personas que manejan motos, manejan carros, no tienen por estos lados por donde parquear, entonces se limitan a entrar por estos lados de acá.